Hola, buenas noches vecinos, para muchos que no me conocen, yo soy Carmen Gloria Torres Catalán, vivo en la comuna de Renca, me estoy postulando para ser concejal de esta comuna, la cual yo he vivido de los 14 años, llevo 49 años ya acá en esta comuna, y la cual llegué con mis papás acá, cuando ayer les salió su casa de Quinta Normal, de Quinta Normal llegamos acá. ¿Qué más les puedo contar? Que soy mamá de tres hijas, las cuales ellas toda la vida han vivido en esta comuna, estudian acá, también estudian acá en los colegios acá de Renca. Dije yo no me puedo quedar en mi casa, sentada, sino que ayudan a mis vecinos. Bueno, ¿en qué fue mi ayuda? En gestionar ollas comunes, en también apoyar a los adultos mayores, que por eso yo soy voluntaria de acá de Renca, con lo cual, por eso también estoy postulando para ser concejal, para apoyar a los adultos mayores, porque yo encuentro que todos los adultos mayores están muy abandonados en nuestra comuna, ya tanto por su familia, tanto por, muchos viven solitos, y lo cual, yo quiero luchar por ellos, quiero darles por lo menos un bienestar en el sentido de apoyo, en apoyo de una conversación, apoyo en buscar sus remedios, y debido a eso, yo creo que como concejal yo lo puedo hacer con más tiempo, porque uno cuando trabaja, siempre tiene que como apaparar tiempo, y lo que quiero hacer es trabajar en la totalidad para mi comuna, y por eso yo también espero que ustedes como comuna y como renquina de corazones, espero también que ustedes me apoyen para yo cumplir mi sueño, que es ayudar a los adultos mayores y a todo quien lo requiera. Y las propuestas son mías, las propuestas mías también es hacer como un centro abierto para las mamás solteras que no tienen el apoyo que les cuida a sus hijos, o no tienen un jardín donde llevarlos porque a veces no hay cupo, entonces trabajar también por ellas. Y qué más les puedo decir vecinos que esperar que este 15 o 16 de mayo, contar con su voto y contar que, y piensen que también tiene una vecina que realmente sabe lo que va a ser la comuna, y vive en la comuna, sabe las necesidades, porque tanto como ustedes o como yo, la vivió tal como ustedes, como ustedes también la han pasado. Esperando a su apoyo y esperando que este 15 o 16, yo pueda decir que sí, cuento con ustedes. Y un besito grande y buenas noches. Hola vecinos, estas son mis propuestas, les estoy mostrando el folleto y les voy a leer mis propuestas que yo les tengo para ustedes. Mi principal lucha es por el adulto mayor, darle una red de apoyo, es de SINAL, que acabe con el abandono, que sufren así como cubrir sus necesidades básicas del adulto mayor. Mi otra propuesta, que debemos controlar la atención en los consultorios, dotar a la salud pública de recursos especiales, que realmente valen, que velen por el bienestar de las personas y de nuestros vecinos acá de Renca. Necesitamos también fortalecer nuestra red de jardines infantiles, municipales y apoyo a las madres independientes de nuestras comunas. ¿Por qué? Porque muchas mamás dejan a sus hijos solos y no tienen una red ni siquiera familiar ni de apoyo. Y estas son mis propuestas para esta comuna. ¡Gracias!